Actualización de mercado, ya estamos a viernes 11 de octubre. Un poquito de actualización para poner en contexto la jornada de ayer con lo que nos espera la próxima semana. Combinadamente resultaron datos americanos no muy positivos, lo cual eso generaría en términos de inflación y de empleo que Estados Unidos estaría dispuesto a un recorte más agresivo, por lo tanto dólar para abajo. Resulta que viene un miembro de la FOMSI más tarde y opina que la tasa de interés podría mantenerse o hacer un recorte un poquito más discreto de 50 puntos, y eso dólar para arriba. Con lo cual se mantuvo bastante mixto todo. Ahora, en lo que es precios, acordate que el mercado lo descuenta todo, el mercado siempre te va a decir la información antes de la opinión del trading en sí, o sea, al margen de la parte del contexto macro. ¿Qué es lo que se estaría percibiendo? Habló este miembro de FOMSI, el dólar consiguió subir, pero se encuentra una banda de máximos. Por lo tanto, para nosotros, a partir de ahora, la preferencia estratégica en lo que es el dólar es a vendedor. Eso sí, no te vas a adelantar a vender porque está un poquito fuerte arriba de 1.37 en dólar, dólar canadiense. Entonces lo que vas a hacer es esperar que el precio liquide un poco, salga de la banda de máximos, y apuntar a una estrategia en torno a ventas para la próxima semana debajo de 1.37.50, 1.37.30. ¿Por qué decimos esto? Porque el dólar, en definitiva, fue una opinión de un miembro de la FOMSI de que la tasa podría mantenerse, pero no es el voto definitivo, o sea, es una opinión. Entonces todo eso tiene en cuenta el mercado para su decisión final. Es un voto, nada más. Pero bueno, eso sirvió para que el euro bajara a 1.09 y se comprarán de un dip de mercado. En lo que es el euro dólar, bueno, no esperábamos el rango de 1.09, nos agarró un poquito de sorpresa, pero decidimos no vender, esperamos estrategias de compra, lo cual fue una buena decisión, y empezamos el scalping, ¿no es cierto? 0.910, 0.920, 0.930, 0.940, y ahora estamos esperando la confirmación de 1.0950 para ver si completamos rango a la zona de compra de 1.10, lo cual falta bastante, pero estimaríamos que podemos escalpear hasta 0.980 antes de saltar a 1.10. Y para el libra dólar la situación es muy similar, hizo un dip de mercado a 30.10, lo cual estuvo dentro de las estimaciones, y ahora volvemos a escalpear al comprador. En el caso del libra dólar esperamos arriba de 1.30.80 para ir a 30.90 y 1.31, bien. Con lo cual, a lo que voy a decir, muchas veces la situación macro puede dar confusión al trader, pero vos acordate que en definitiva el mercado va a respetar siempre la misma oferta y demanda, y esa es la ventaja principal de la acción de precio. Se acomoda el contexto macro a siempre la actividad de precios, siempre a la actividad del precio, así que no pierdas el foco de tu mapa de precios y la estrategia final a la cual vas a apuntar. El mercado siempre se va a acomodar a eso. Bien, espero que este pequeño consejo te sirva. Hasta la próxima.